La magia y las melodías del bandoneón del tango que se vivieron en el año 1985 se tomó las calles del barrio Manrique en Medellín. Por la década de 1920 el tango inició en el barrio Manrique y desde entonces no ha salido de allí. Luego en 1973 nació la Casa Gardeliana fundada por el argentino Leonardo Nieto en honor a Carlos Gardel y en 1985 nació la tangovía. Era algo muy espectacular, era muy pasional la actitud de todo el mundo, la gente lo vivía, lo cantaba, lo gritaba y en este escenario acá donde realmente se le hizo el monumento a Gardel era como el sitio de encuentro de todos nosotros. La tangovía se cumplía en la carrera 45 del barrio Manrique, cantantes, bailarines y asistentes se encontraban alrededor de las melodías del bandoneón. Con una calle tan larga aquí llegamos a reunirnos entre 60 y 70 mil personas, imagínate dos estadios de las dos saliendo al mismo tiempo, hacíamos tres tablados con artistas y bailarines. Y dentro de la tangovía esto era maravilloso porque encuentros familiares, de amigos, venían personajes de otros países, venía mucho turista y venían con sus familias y todos los andenes al pie de los bares, de cafeterías, de heladerías, sacaban las mesas y esto era extraordinario. El último encuentro de la tangovía fue en noviembre de 2000, después de 22 años tuvo un cambio de administración municipal y nos siguieron con la presencia de este evento.